Qué grato es escuchar estas canciones en un tornamesa de estos y con una fidelidad tan bonita. Amigos míos, no más vengo a decirles la causa y el motivo de mi eterno dolor, que la mujer ingrata a quien me amaba tanto, la odio con espalda y maldito su amor. Pues ya mi madrecita se cansa de decirme que ya no tú ni vino, que le haga ese favor. No puedo reprimirme de este bicho indino, con la mujer perjura la que manchó mi amor. Cuando estoy borrachito enciendo un cigarrillo y la luz del cerillo aumenta mi dolor. La causa de este vicio con la mujer ingrata, porque no pude plata para apuntar su amor. Pues hoy cuando la miro me lleno de tristeza, esta horrible torpeza no puedo remediar. Si quieren venenarla, quitarle resistencia, porque tenga presencia que le voy a rogar. La pobre de mi madre, que es la que está sufriendo, dice que soy la causa de todo su dolor. Pero es que yo no puedo dejar de tomar vino, porque con mi destina las copas de mi flor. La pobre de mi madre, que es la que está sufriendo, dice que soy la que está sufriendo, dice que soy la que está sufriendo. La pobre de mi madre, que es la que está sufriendo, dice que soy la que está sufriendo. La pobre de mi madre, que es la que está sufriendo, dice que soy la que está sufriendo. La pobre de mi madre, que es la que está sufriendo, dice que soy la que está sufriendo, dice que soy la que está sufriendo.